Muy buenas tardes estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me voy a dirigir a los estudiantes de quinto grado de primaria para darle continuidad a las clases de matemática. Como usted puede observar en su monitor, hoy vamos a trabajar con unidades de longitud. Ese es el título preparado para hoy. Estamos en la página 133 de nuestro libro de actividades y déjenme decirles que las páginas anteriores están resueltas en su totalidad. Así que yo espero que se estén poniendo el día porque esta semana empiezan los exámenes parciales y es importante que tengan su contenido completo para poder hacer nuestro repaso. ¿Verdad que sí? Muy bien chicos, entonces sin más preámbulos vamos a ver o a repasar lo que ya hemos visto. Les recuerdo que esta clase la vimos el día lunes aproximadamente. Estabamos conversando acerca del tema en el libro de área y copiamos algunas cositas en nuestro libro de matemática, en nuestro cuaderno de matemática, perdón. En el cuaderno de matemática yo lo mandé a copiar sí o sí esta tablita, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque esa tablita la íbamos a usar. ¿Y qué es esa tablita, profesor? Se los recuerdo entonces. Las unidades de longitud tenemos en el sistema internacional muchas como kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Tenemos una unidad fundamental que es ¿cuál? El metro, ¿se acuerdan? El metro era la fundamental. Entonces teníamos lo siguiente. En este cuadrito que está acá, si yo quería ir de kilómetros a milímetros, les explicaba ese día que yo iba a ir de 10 en 10. Cada salto que yo dé voy a multiplicar por 10. O sea, profesor, que si yo quiero convertir de kilómetros a metros, yo voy a multiplicar por mil. Sí, porque sería 10 por 10 por 10. O sea, cada salto va a ser 10. Y eso es lo que me va a garantizar a mí poder trabajar. Y si yo quiero ir de metro a kilómetro, yo voy a dividir entre mil. ¿Por qué, profesor, entre mil? Porque tengo un salto, dos saltos, tres saltos. Entonces usted multiplica 10 y 10 y 10 sería mil. Entonces va a dividir entre mil. Ya sabría ya entonces que por encima se multiplica y por debajo, o sea, de regreso, voy a dividir. Observamos el ejemplo para que quede más claro. Si yo quiero ir de hectómetro a metro, mire lo que va a pasar. De convertir 5 hectómetros a metro. ¿Qué voy a hacer? 5 por 10 por 10. De hectómetro a metro, profesor, ¿cuánto sería? 5 lo quiero convertir, mire para acá, lo voy a hacer aparte. Hectómetro lo quiero convertir a metro. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces digo, 5 hectómetros serían entonces por, de hectómetros a metro, ¿cuántos espacios hay? 1 y 2. 10 por 10, 100. Y 5 por 100, ¿cuánto es? 500. Ah, profesor, entonces ya le colocaríamos entonces el metro y no el hectómetro. Pero sí, porque lo estás convirtiendo, ¿ok? Muy bien. Ahora, si lo vemos de otra manera, otro ejemplo sería, este es convirtiendo desde la parte de arriba. Ahora regresando, nos vamos a ver otro. Sería algo como esto. Convertir 54 mil metros a kilómetros. 54 mil metros a kilómetros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a regresar. Coloco 54 mil entre, porque voy a hacerlo por abajo, metros a kilómetros sería un espacio, dos espacios, tres espacios. Y si multiplico 10 por 10, 100, por 10 mil. Entonces voy a dividir entre mil. 500 o 54 mil entre mil, quedaría entonces simplificado a 54 kilómetros. Si se entiende esto, ¿verdad? Es el repaso que nosotros nos merecíamos antes de volver a empezar nuestra clase. Muy bien. Página 133, entonces, como les estaba diciendo a las personas que están recién llegando. Vamos a ver entonces. Si Daniel tenía 4 kilómetros y Augusto tenía 24 hectómetros, determina el total de pabilos en centímetros que juntaron entre los dos para hacer volar su cometa. ¿Ok? O sea, profesor, que hay que convertir cada uno de ellos. Sí, tienes que convertir cada uno de ellos para poder hacer la resolución. Porque muy difícilmente vas a hacer la resolución así nada más. Ok. Entonces, vamos a prestar atención, por favor. Vamos a escribirlo para que sea un poco más fácil trabajar. Entonces, ustedes me ayudan, ¿no? Daniel, por datos, ¿cuánto tenía de pabilo? 4 kilómetros, ¿sí o no? Y Augusto, ¿cuánto tenía? Tenía 24 hectómetros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Tenemos que convertir ambas medidas a centímetros, ¿ok? Entonces, se los voy a colocar acá. Ambas a centímetros. Es lo que me está pidiendo el ejercicio. Una vez que el ejercicio me está pidiendo ambas medidas en centímetros, entonces yo voy a colocar 4 kilómetros. ¿Ok? Kilómetros. Lo voy a llevar a centímetros. Profesor, ¿pero cómo lo hago? Por eso les decía, copien su tablita, que no se les olvide. De kilómetro a centímetro, profesor. Sería entonces por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. Sí, tanto así, por supuesto. Tendría que multiplicar entonces 10 por 10. ¿Cuántas veces, profesor? 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5, porque va a llegar acá. Ah, profe, entonces sería 10 por 10, 100, por 10, 1000, por 10, 10, 1000, por 10, 100,000. ¿Ok? O sea, 5 veces. Claro que sí, ¿ok? Usted lo puede hacer directo o lo puede hacer así. 4 por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. O sea, 5 veces. Lo puede hacer así o de frente pone 4 por 100,000. Es lo mismo, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a 4 por 100,000. Sería 400,000. ¿400,000 qué? Centímetros, porque yo estoy convirtiendo de kilómetros a centímetros. ¿Ok? Muy bien, ahora voy a convertir 24 hectómetros a centímetros. Entonces, también puedo ir a la tablita, profesor. Sí, aquí está hectómetro. Vas a correr 1, 2, 3 y 4 espacios. Ahora vas a multiplicar por 4 espacios nada más. Sería 10 por 10, 100, por 10, 1000, por 10, 10,000. 4 veces nada más. Entonces, lo tienes más sencillo. Sería 24 por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. O, como les dije hace un momento, lo multiplican solamente por 10,000 y se acabó. 24 por 10,000, sería 240,000 centímetros. ¿Ok? Y ahí está. Ahora, ya convertimos los dos en centímetros. Muy bien. Coloco pabilo total. El total sería, uno de ellos tiene 400,000, más el otro tiene 240,000. Y eso genera un total de 640,000 cuando lo sumo en centímetros. Y ahí está. La cantidad de pabilo juntas sería 640,000 centímetros. ¿Se da cuenta? Si yo puedo trabajar esto paso a paso con mucha calma, yo puedo hacer el ejercicio que sea. Pero si usted, de alguna manera, se cohibe de trabajar, va a tener resultados negativos. Así que, mi recomendación siempre va a ser que ponga todo de su parte para que tenga la posibilidad de hacer ejercicio. Pasito a pasito, llegamos a convertir lo que nosotros queramos. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces con el siguiente ejercicio. Dice, la señora Marta recorre todos los días para ir al mercado 2,500 centímetros caminando y 5,000 decímetros en bicicleta. Calcula el recorrido de ida en metros. Profe, ¿qué voy a hacer? Tienes que convertir. ¿Ok? Cada vez que te digan algo así, tienes que convertir. Por eso es que la clase se llama medidas, ¿verdad? O unidades de longitud. Porque aquí hay que convertir y medir todo. Muy bien. De los datos tenemos lo siguiente. Caminando. Caminando, ella se demora o camina 2,500 centímetros. ¿Ok? Y en bicicleta, ella se demora o recorre 5,000 decímetros. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿se convierte en ambas medidas igual, profesor? Sí, porque me están preguntando. Calcula su recorrido de ida en metros. O sea, solamente en metros, pero los dos. Entonces, tenemos que hacer, obviamente, lo que acabamos de hacer ahorita. O sea, se convierte ambas medidas a metros. ¿Ok? Eso siempre lo vamos a hacer. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la primera? 2,500 centímetros. Los quiero convertir a metros, profesor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocar 2,500 y de centímetros lo quiero llevar a metros. Busco centímetros. Aquí está centímetros. 1 y 2. ¿Cuántos espacios hay? Hay dos espacios, ¿verdad que sí? Por lo tanto, sería algo así. 10 por 10, 100. Ok, profesor. Entonces, ¿eso lo voy a dividir entre 100? Por supuesto que sí. Si lo divides entre 100, cuando simplificas, ¿ok? Cuando simplificas 25 entre 100, eso te va a dar exactamente 25 metros. ¿Y por qué metros? Porque estás convirtiendo de centímetros a metros. ¿Ok? Ese es todo. Lamentablemente, si no sé teoría, no voy a poder hacer nada. Así que les aconsejo que sigamos trabajando. Muy bien. Ahora voy de decímetro a metros. Sería 5,000. ¿Entre cuánto, profesor? De decímetros a metros. Decímetro a metro. ¿Cuántos espacios hay? Uno solito. O sea, voy a dividir entre 10. Muy bien. Entonces, cuando yo convierto 5,000 entre 10, eso será 500 metros. Y de esa manera ya yo tengo entonces la respuesta, porque tengo los dos en metros. Ahora coloco total del recorrido. Dos puntos. Sería 25 metros que camina, más 500 que hace en bicicleta. Y eso sería un total de 525 metros en total que recorre de ida nada más. Muy bien, chicos. Ahí está. Para que usted vea, son ejercicios totalmente sencillos, pero hay que trabajar. ¿Ok? Vamos a copiar. Vamos a seguir prestando atención. Y continuamos con las clases de hoy. Ahí está. Acabó.